Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Oppo Reno 12F. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña Fondos de Pantalla y Estilo, una de las primeras opciones de aquí. Luego pulsamos Fondos de Pantalla aquí. Bueno, y aquí podemos poner unos fondos dinámicos, más abajo tenemos más fondos estáticos y aquí podemos seleccionar una de las fotos de la galería. Nosotros vamos a poner una de las fotos de aquí, entonces buscamos aquí una foto, por ejemplo esta. Y luego hay que, bueno, ajustar la imagen, como quieras, y pulsamos Aplicar A más abajo. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo, activar Carrusel de Fondos de Pantalla, cambiar el fondo de pantalla de inicio o cambiar ambos fondos a la vez. Cambiamos ambos fondos de esta manera, por ejemplo, y ya está. Pulsamos aquí, Cancelar, no es necesario este paso. Entonces, como ves, después de eso, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.